Esto se llama Güellas Más, más, estoy aquí Conseguirte conmigo Sin mandar las cosas con ti Son sueños de vida que quiero cumplir Es un gesto que dentro de ti Respirando, no me piensas a mí En tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, tu amor En tu vida, tu amor Y en tu vida, en tu vida, en tu vida Que estás en tu vida, en tu vida Es tu vida, en tu vida A ver conmigo A ver conmigo Y si te vas a dar Conseguir Por vivir Y que te encontrarás Contando si me queremos Realizar en fin Por favor de tu amor y por aquí Por favor de tu amor, por favor de tu amor Si tu te gustó, te gustó, te gustó, te gustó ¡Ah, eh! En el momento de tu amor y en el sol ¡Ah, eh! 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 Por favor de tu amor y en ti Sentado sobre tu regazo Y por ti acerir Puedo seguir tus pasos Tus... ¡Ah, ah, ah! ... ¡Ah, ah! ... ... ... ... ... ... Cuéntame El miedo de ti me sobra por este tiempo Cuéntame Si se hace la regla, estamos siendo Cuéntame 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 Cuéntame